¿Qué pasa, mis hijos? Bienvenidos a otro capítulo más de Europa en S6-4 y seguimos aquí la campaña de Suecia y a ver si matamos a esos rebeldes. Son moscovitas, por lo tanto, no creo que haya mucho problema en matarlos, porque ya habéis visto cómo caen las tropas de, bueno, de Zanato-Moscovia. Eh, por cierto, mis aliados son malísimos, o sea, si no es por el número que tienen, estarían, yo creo, incluso peor que... bueno, estarían fatal, básicamente. Porque no veas, no veas. Estoy flipendo, os lo digo en serio, ¿eh? Pensé que Polonia y Lituania serían, no sé, más powerful, pero es que son mierda, o sea, mierda pura. O sea, prácticamente esta guerra la he hecho yo solo. Desde que me cargó el ejército... a ver, bueno, sí que es cierto que han estado gastando al ejército ruso, pero joder, aún así, madre de gota. Vamos a ir a la droga. No, la droga. Bueno, ahí está, vale, ya están empezando a conquistar, eso ya es bueno. Y a ver, a ver aquí qué hacen, ¿por qué no veas? Lo llevan claro, claro, clarinete. Vamos a seguir subiendo tecnologías, es necesario. Vamos a subirlo en puntito la velocidad, porque ya no tengo que estar pendiente de tantas cosas. Vale, creo que sí que voy a subir esto, ¿qué? No sé. Bueno, la eficiencia de bloqueo puede estar muy bien, la verdad. Pero por el momento no me interesa. ¡Hul, lo! ¡Eh! Estamos crazy. Ya hacía yo. Le daba demasiado dinero, normal, no tenía consejeros. ¿Por qué no me envía aquí? Sigue siendo Polonia, o sea que... Madre mía, ¿eh? Polonia, es que es... ¡Oh! ¿Por qué le ha hecho a Pomerania de su territorio? Perfecto. Una idea más, chicos. No sé cuál vamos a elegir. Bueno, la verdad es que mucha gente en los comentarios me puso que cogiera idea militar. Pero, la verdad, no sé qué deciros. Ya que... Militar... Militar llevamos muy bien. Y la tecnología militar la llevamos a tope. O sea... No sé, esto también nos hará perder un poquito, pero bueno. Aunque podríamos coger las defensivas, que son muy buenas. Vale, los ejércitos, asedio. Velocidad de refuerzos. ¡Uy! La velocidad de refuerzos más 33. Yo me tiro. Esto puede ser muy bueno, tío. Muy bueno. ¡Uy! La desgaste terrestre menos 25%. What the fuck. Los ejércitos más 25. Asedio del líder más uno. ¡Buah! Creo que me voy a hacer las ideas defensivas, ¿eh? Yo creo que sí. Son pepino, pepino. Aunque... A ver, ideas comerciales no me interesan. Ideas diplomáticas, las económicas quizá. No, vamos a coger las defensivas. Aceptar. Ahí estamos. Son... Son brutales. O sea, brutales. 25% más de moral. ¿Cuánto tenemos ahora mismo? Tenemos... 3,2. Pero... 25% ya verás lo que va a subir eso. Perfecto, chicos. Perfecto. Eh... Creo que la puedo subir ya, ¿no? No, no puedo. ¡Qué mierda! Si me voy a subir la traición del ejército anualmente. Cosa que me va a dar más ejército. Aceptar. A ver que me pide la paz. Pomerania. Pomerania cederá. Pomerania cederá a 22 ducados. Vale, aceptar. Y me quedo yo con Borgholm. Jeje. Que os jodan. Vente por aquí. Vamos a bloquear estos puertes. Está super fugue. En Rusia. A ver, una idea. Ya, pero es que quiero seguir adelante con esto. O sea, nada. No, no me va a hacer cambiar. No me va a hacer cambiar. Por cierto, ¿cómo van los demás? Déjame la hostia que parece ya... Antes que iba muy bien. 8, 6, 7. Hostia, pues yo voy al revés. O sea, yo voy... 7, 6, 8, ¿sabes? En fin. Pero vamos más o menos igual. Así que yo creo que lo que voy a hacer va a ser subir esto. Sí, yo creo que sí. Aunque, espérate, déjame ver qué tengo. Uy, el alcance colonial está muy bien, ¿eh? Moral naval más 0,30. Y esto, a ver... Sí, aceptar. Lo voy a hacer. Tradición de la armada anual más 1. O sea, ¿estamos locos o qué? Puedo hacer una de barcos, que flipas. Luego nos pondremos a ello. Por cierto, vamos a construir. Ya que estamos... Estamos en guerra, sí. Cierto es, pero... Esto es una guerra tranquilita. Eh, por cierto, para. No, vamos a hacerlo aquí. Sí. Mierda, hombre. Hola, ¿en serio? ¿Me caguen? Bueno, pues ya iré. Ya iré, perdona, chicos. Vale. Eh, se ve que Moscovia no tiene nada ya. No sé a qué espera, la verdad. ¡Uy! Yo me he quedado solo también contra Moscovia, en fin. What the fuck. Esto es contra quien... Esto no está en guerra contra nadie, en fin. O sea, me han pegado a la uva. Básicamente. A ver, me piden la paz. Cederá a Ketson y Neva a Suecia. Un loco. Moscovia pagará 51 ducados. Yo creo que sí, que es lo mejor. Perfecto. Sí, por el momento, sí. Por el momento, sí. La verdad es que sí. Ya que debo ir a sofrir una revuelta por allí. Y bueno, hay problemillas, chicos. Hay problemillas. Vamos a Ketson y... Y en Neva igual. Aceptar. Ah, no puedo. No tengo poder todavía. No reparar en gastos. 50 poder militar. Perfecto. Sí, estamos crazy o qué. Por cierto, no puedo hacer... No. Todavía no. Vale, a ver, déjame ver esto. Vamos a irnos quitando cosillas de ahí. Vale, vamos a hacer... Ahí estamos. Y ahí estamos. Vale. Nada. Por cierto. La flota. ¿Dónde está la flota? Hostia, la flota la me iba a tomar por culo. Es verdad. Uy, 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 uy. Que se me petan los barcos. Ojo, ojo. ¡Eh! Ha atrapado un barque. Vale. Se para. Y... A ver... Madre de mi vida. Los barcos como me los han dejado, ¿eh? Por Dios. Vale. Noruega. Alianza con Dinamarca. Jeje. Me da igual, la verdad. Ahora mismo... Dinamarca y Noruega. Esa parece mi flota. Ah, no. Vale. Eh... Austria. Vamos a dejar relaciones con ellos. Si yo he tenido una sobre extensión. Que flipas, ¿eh? Ya, es que mi rey no muere. Cabrón. 64 años que tiene. Va a morir antes el hijo que el rey. Ya verás. Si no... Al tiempo. Ahora voy, tranquilos. No... No me jodas. En fin. Hay que parar todas las malditas rebeliones. ¿Por qué no me deja? ¿Cuántos son? Deben ser más de 10.000, supongo. Si no, no lo entiendo. A ver... Otra idea. O sí. Aceptar. Vale, vamos a... No, por el momento no. Pero esto hay que mirarlo. Cambiar la cultura en Sao. Joder. Vamos a cambiar toda la cultura. Sí, porque es finlandesa y me está dando problemas. O sea... Me está dando muchos problemas. Sí, lo mejor es eso. Estos van a seguir en la coalición conmigo o forever, ¿no? Por lo que veo. Siguen estando en coalición, ¿ves? No entiendo, pero bueno. ¡Ah! Es cierto, tengo que asediarla. Me cago en duda. Maldita sea. ¿Cuánto gano? Más 7. Toma ya. Tengo un nudo comercial aquí en la cara. Put en mother. Vale, déjame ver una cosa. 22.000 por reunión. Hola. ¿Qué ha pasado? Hostia, me ha salido un ejército ahí en la cara. En fin. Ay, voy a tener que asediar con todo, tú. Vamos a seguir haciendo armerías. Y deberíamos hacer fuertes también. Esto hay que decirlo. No puedo. Pero si somos 9.000. O sea, no entiendo nada. Ah, vale. Porque hay 2.000 aquí ya. No. Cambio, cambio. ¿La inflación cómo va? Uff. Vale, vosotros. En serio, otra vez. Vamos a hacer barquitos. El almirante Gustavo. Vale, menos mal. Vamos a hacer barcos. Bueno, brick barca. Sí, para comerciar. Bueno, para los nudos comerciales. Ya sabéis. Vamos a hacer 3. Por el momento. Sí, recuperar la flota que teníamos. Porque la perdimos, ya sabéis. Bueno, Pomerania nos partió la mitad de la flota. La verdad. Sea dicha. ¿Eh? Vale, acabo de convertir en control al papal. Yo me piro. No puedo cancelar la cruzada contra estos. No puedo. En fin, qué bien. ¿Y a Pomerania la puedes comulgar? No. ¿Y a Polonia? No. ¿Y a Ubría? No. ¿Y a Francia? No. ¿Y a Inglaterra? No. ¿Puedo excomulgar a alguien? No, ¿verdad? Joder, qué asco. Vale, a ver. Perfecto. Y ahora vente aquí otra vez. Qué pesaos. Qué pesaos. Vale, venga, uniros y vamos a tope. Hay que otra vez... Bueno, hay que reagrupar al ejército. Bueno, reagrupar. Reinstruirlo, por decirlo de alguna manera. Vale. Aquí debemos hacer esto. Voy a seguir haciendo cosas de soldadesca, pero es que necesito soldadesca a punta palo. O sea... No puedo depender de la soldadesca en las guerras. Me voy a quedar aquí. Y que me ataquen aquí. Madre mía, lo que está gustando, quedaron cientos, por Dios. Tú, repárate ya. Porque estás fuguet, fuguet. Vale. No, déjame ver. Es que claro. Es que claro. Escocia ahora mismo es mierda, pero... No puedo romper los vínculos reales porque... Porque no, porque me baja las... Oh, sí, sí, ahora sí que puedo. Qué coño. Que soy el papa. Vale. Y a eso le damos la alianza y fuera. Ya está. Perfecto. Hombre, me va a poder haber vasallizado, ¿eh? Yo creo. No lo creo porque estamos muy lejos. Bueno. Esto... Puede ser. Vamos a intentarlo. Haciendo las relaciones. Haciendo las relaciones. Enviar. Vamos a ver qué tal nos sale con vida marca. Igual que el salón. Oh, ya ha muerto, ¿ves? La madre que lo parió. Aumentar. Está claro. Aceptar, aceptar, aceptar. Y hay un nuevo heredero. Veamos qué tal. 4-0-2. Yo me piro. Qué mierda. Este chalo. Vale, entonces... ¿Cuántas relaciones me quedan? Me queda una. Vamos a ver, Francia. Cago en moda. ¿Y tú? Joder. Está la cosa difícil, ¿eh? Está la cosa difícil. Quítame esto. Me voy a por ese cardenal del tirón. Hostia, un mercader nuevo. Mitre, ¿y hemos quedado desolido a la coalición contra nosotros? Joder. A ver si una marca se va de la coalición. Joder, rebelión. En Neva. Qué bien. Hola. ¿En serio me bloqueas? Yo ya me piro. A ver. Austria, Polonia. Bueno, y saliados son fuertes de cojones, es la verdad. Ah, vale, me he cagado. Sí, ahí están. ¿Y si me alío? Oh, ya no hay cruzada. Vamos a decretar cruzada aquí. ¿No? ¿Dónde está? Oye las acciones papales. ¿Que soy el papa? Ah, no. Ya no soy el papa. A la Francia, me cago en... Me has... Me has roto. Me has roto la ilusión. Maldita sea. Joder. En Neva. Venga, sube, vamos, va. Me voy a pillar. Madre mía, si no me va a subir la soldad. Es que en mi vida. Os lo digo en serio, eh. Eh, vamos a quitarle el nodo comercial a la Northbrook. Ya controlo el otro, o sea que... Vamos a ver cuánto tengo, por cierto. Uf. Y aquí, espérate. Oye, pues no te creas, eh. Que troberania está ahí, ahí. Vamos a enviarlos. Al mar báltico. Hola, la de dinero que tengo. Fuertes. Vamos a hacer fuertes aquí, aquí y aquí. Y ya me ha gastado casi toda la pasta. Qué bien. Templo. Aquí. Y ya haremos más. Vale, porque he puesto pausa, se me va la olla. A ver. Ha muerto nuestro animal real con Bohemia terminado. Perfecto. Otra relación menos. Me quedan... Hola. A usted. Me decía. Aceptar. Oye, ¿y la Hansa? Perfecto. Eh... Deja de ver la Hansa. Hostia, está liada con Inglaterra y todo. Joder, qué buena. Eh... Bueno, ¿cuánto me queda? Me queda bastante, la verdad. Me queda bastante. ¿Qué iba a hacer? Iba a hacer algo, pero no recuerdo el qué. Ah, sí. Iba a hacer esto. La verdad es que iba a dar una de pasta tremenda. Y... Iba a hacer algo más, pero no recuerdo el qué. Esto puede salir muy bien, eh. Voy a intentar... Bueno, no me acuerdo lo que iba a hacer, pero iba a hacer algo. No me dices portugueses. Ahí va. En serio. Aceptar. 30 de legitimidad. Me cago en... Ha subido otra vez la estabilidad. Cago en mi lado. ¡Hala, va! A más uno, tío. No pagan a tocar unas narices. A Dinamarca. En serio. Pomerania y Frisia Oriental. ¡Oh! Mira la flota esta. WTF. ¡Que viene Génova por mí! Estás flipando. Pues la llevas claro. Bajete. Por cierto, tengo un barque. Vamos a quitarlo aquí. Brick barca, fuera. Vamos a llevarlo a la flota nuestra. Y bueno. Vamos a ir dejándolo por aquí, chicos. Vamos a dejar ya esta... Bueno, este capítulo. Y la verdad es que Pomerania me está tocando las narices. Porque se va a comer a Dinamarca ya mismo. O sea, se la va a comer. Con patatas. Y se va a hacer demasiado grande en el... Bueno, va a tener demasiada potencia en el Mar Báltico. Cosa que no me interesa. Así que nada. Lo vamos a dejar por aquí. Y en el siguiente capítulo. Pues seguimos pensando alguna forma de tocar las narices a Pomerania. Y empezar a hacerla... Bueno. A hacerla... Joder. No sé cómo decirlo. Vamos. A destrozarla. Ya está. No hay más. Así que nada, chicos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y hasta otra. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!